San Miguel, donde va triunfa. San Miguel patrocina. Buenafuente ha salido un momento. Buen maestro. Bueno, David Guapo nos estaba hablando de la película X-Files. X-Files. He mirado que salen los mismos que en Expediente X. Correcto. Después de nueve temporadas, por fin, la película. Lo estábamos esperando. Es la segunda, habían hecho una antes ya. Es la segunda película, correcto. Bueno, es como otro episodio, pero más largo. ¿Sí? Si no tiene mucho. Lo de X es, para el que no lo sepa, que no estoy documentado en el tema, la X es porque suceden cosas paranormales. Lo paranormal en esta película es que hay un cura que es pederasta y tiene visiones. Que para mí lo paranormal sería que ni una cosa ni la otra. Creo que no lo he entendido yo. No, me la estoy jugando, ¿eh? ¿Sí? ¿Te lo explico? Pues no lo expliques. Es que, ¿sabes qué? Y oye, yo a estas horas de la noche ya lo entero. No te lo he contado. He tenido mi primera experiencia de famosete. ¿Ah, sí? ¿Qué te ha pasado? Un mamán para por la calle, ¿eh? ¿Sí? Sí. Ole, ¿eh? Estaba en el metro, ha venido un tío por detrás y ha dicho, oye, oye, tú eres también, eres también. Y yo, sí, te ha dejado el DNI. Yo, vale, claro. Qué bien. Como torrente. ¿Qué ha pasado como torrente, macho? ¿También ha pasado lo mismo? En la película. Ah, vale. Porque en realidad no existe, es un personaje. ¿Hablamos de Expediente X? Sí. Hay que centrarse en la sección. Sí, sí. Expediente X, para el que no lo sepa, vamos a documentarnos un poco. Es una serie que va de Expediente X, como el propio nombre indica. Y es una serie que marcó la juventud de toda nuestra adolescencia. Ese periodo... A nosotros nos chocó porque en la serie se trataban como muchas respuestas a muchos problemas. Y nosotros en la adolescencia solo tenemos dos respuestas básicas, que son las de tu padre y las de tu doctor. Para las cuestiones filosóficas, tu padre, que lo resuelve todo porque lo digo yo. Y se acabó. Y se acabó. Y las cuestiones médicas, tu médico, que lo resuelve todo con tres. Una después de cada comida. Esta había gente que lo llevaba al límite. Esta última respuesta la llevaban al límite. Que se pueden reconocer enseguida porque son los de la clase que tenían como granitos. ¡Ay, qué vivo era! Ya lo he pillado. Fíjate, lo he pillado yo. Bueno, está el personaje principal, que es el agente Mulder. 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 Mulder, que se convirtió en un icono para todos. Hasta que se descubrió que era actor porno. Que entonces pasó a ser un dios. ¿Era actor porno, Mulder? No lo sabías tú. Era actor porno. Ah, sí. Pero aparte de eso, él tenía todo lo que un joven busca en un icono. Que era inteligente, pespicaz, actor porno. Era un triunfote. Hubo rumores incluso de que el tío era adicto al sexo. ¿Tú sabías que eso era una enfermedad? ¿Que va a ser una enfermedad? Yo qué sé, oye. Toma. Es que vaya escupitajo. Enfermedad. Eso no es una enfermedad. Es una enfermedad y tiene nombre de supermercado. Hipersexualidad. Bienvenidos a Hipersexo. Hay hasta reuniones que se llaman reuniones de sexólicos. Sexólicos Anónimos. Hola, soy David. Soy sexólico. Vale, bienvenido al género humano masculino. Debe ser peor. Hay de peores. Hay peores adicciones como la adicción al alcohol, que son los alcohólicos. O la adicción... Hola, Joana. O la adicción a los gatos, los católicos. Pues debo ser yo que no pillo nada hoy, ¿eh? Es que gato es cat en inglés. ¡Ah! ¡Hombre! Tú eres políglota. Sigo con la película. ¿Tú eres políglota? Sí, voy yo solo que te veo hoy un poco suelto. Estoy bien, estoy bien. Te voy a hacer un traguillo. Vale. A tu salud, Joana Eloy. A la tuya. ¿Y qué más? Bueno, en la serie se tratan casos que nadie investiga, necesitan un departamento especial del FBI, porque no los investigan porque son demasiado frikis. Allí para eso tienen la FBI, aquí tenemos a la Lidia Lozano. A huevo. La serie, como no es americana, está hecha en Estados Unidos. En Estados Unidos es donde más casos de avistamiento de ovnis ha habido. ¿Ah, sí? Sí, aquí es donde menos, en Cataluña. Primero hubo muchos, hubo ahí un montón, pero luego dejaron de venir porque se corrió la voz de que cobrábamos peaje. Está jodido eso. Ahí ya. Está jodido. Vienes... Vienes de Plutón. Vienes de Plutón. Vienes de Plutón y te hacen pagar, anda, que te va otro. Que te sale más caro salir desde Plutón hasta Girona y a partir de Girona te pagan más que desde Plutón hasta aquí. Con lo que chupa eso de... Con lo que chupa la nave. Con lo que chupa una nave. Que he dicho algo gracioso y no me he dado cuenta. Siempre que dices chupar, no me he dado cuenta. No es nada que haya visto. Expediente X. Al decir Expediente X a ti, ¿qué te viene de la cabeza? Hombre, pues aliens. Alienígenas, ¿no? Alienígenas. Alienígenas. Extraterrestres hay tres tipos básicos. Tres tipos. El primer grupo. El primer grupo son los buenos, que son los guays, que hacen cosas guays. Como por ejemplo... Ahí lo vemos. Un alien guay. ¿Es el Lilo o es Stitch? Es el alien. Están los malos, los malos que básicamente pues matan o esclavizan. Como por ejemplo... El alien. El alien. Que no tiene nombre. Se llama alien. Sí, sí. Y los otros, los hermanos, alien. Alien dos, alien tres. Tres. Y cuando la madre se enfadiza, dice, ¿alien? Y todos corriendo. ¿A quién ha llamado, mamá? Y luego también pues pueden haber los alien del tipo tres, que estos hay dos tipos, los que vienen a... Que solo vienen a interactuar con nosotros. Que son los que pueden venir a hacer el bien, como por ejemplo... O pueden venir simplemente pues a pasar el tiempo a la tierra a tocarse los huevos. Como por ejemplo... Hombre, hombre, hombre. Este no, este no, no, no. Hombre, no, 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 no. Eh, eh, eh. No, no, casi que no era este, no era este. No, 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 parad, parad. Así acababa. Parad, parad. Que no, que no era este. Poner el que era, poner el que tocaba. Ahora. Tener cuidado con las conclusiones, eh. Tener cuidado. No, no. Y... Y todos ellos lo que buscan es comunicarse o negociar con algún gran líder mundial a la par que carismático, como por ejemplo... Ah, hombre. Es que tienes que revisarlo esto. Ha habido un... Trapa, peli. Esto antes de salir... Esto hay que mirarlo. Esto antes de salir tienes que hablarlo bien con los que pones las fotos. Te busca un problema, eh. Qué graso error hemos cometido ahí, eh. Graso, graso. A la horca en otros tiempos, ahora ya no. Oh, no. Oh, no. Ríete. Le secuestraron la revista el jueves, eh. Por ejemplo... Así que no, ¿qué pasa? ¿De qué te ríes? Nada, nada. Te haces gracia tú, eso es lo peor. Yo estoy riendo, eh, es verdad. Ya. Y va a parecer que me fumaba algo. No fumo nada. No fumo nada. No fumo nada. Bueno, ¿qué acostumbran a hacer los aliens? Si vamos con los aliens para distraer la atención del público ajeno. ¿Qué acostumbran a hacer los aliens? Abducciones. Ah, es verdad. Abducciones no es coger un niño huérfano y pillarlo para casa. A una abducción es como un secuestro extraterrestre, pero sin el cómo. ¿Cómo sabes tú que te han abducido? Porque podrías haber sido abducido y no saberlo. ¿Sí? Sí, a mí no quiere salir nadie conmigo nunca. Bueno, bien. No. ¿Cómo funciona el patetismo en televisión? Está bien. Para saber si te han abducido, hay tres puntos básicos que tú mismo te puedes analizar. Por ejemplo, el punto uno. Si has estado en una especie de laboratorio lleno de extraterrestres. Fijo, vamos. Esto es inapeminable. Esto es abducción. La segunda, segundo factor de abducción, sensación de tiempo perdido. Como por ejemplo, Belén Esteban viendo saber y ganar. Pobrecita, ¿eh? Pobrecilla. Un saludo para el rey y para Belén, que están viendo esto. Bueno, y el tercer caso es el caso de amnesia. Este es interesante.